Bien, o sea, no sé cómo comenzar este video, así que directamente voy a hablar de los específicos que se está tocando en el título. El contexto general es Chancas, Liga 1, 2024. ¿Qué refuerzos trae este equipo del Perú profundo, gente? Iniciamos con la delantera, donde está Alan Murialdo. Jugador veterano de 31 años, que viene de la primera B nacional. Es un argentino proveniente de Racing de Córdoba, que en la pasada temporada no ha marcado ningún gol y solamente ha jugado 5 partidos. Es un delantero centro posicional de metro 94. Si es bien cierto, es muy posicional, le gusta buscar el rebote, los huecos en defensa y más que todo por su altura, le conviene los centros al área. Puesto que es bueno para bajar la pelota y o atacar con la cabeza. Es un jugador que ha paseado su fútbol más que todo por ligas de ascenso, la Liga de Expansión Mexicana, la Segunda División Argentina, es una división de Ecuador y cosas por el estilo. El personal considero que es un fichaje normalito para nuestra Liga 1. Y siguiendo la parte de arriba, tenemos que hablar de Ángel Ledesma, un jugador traído de la Segunda División de Ecuador. Específicamente el Manta. Abarca 9 goles en un total de 29 partidos. Es un delantero movidizo, es un delantero más que todo caracterizado por él. Caracterizado por el esfuerzo. Tiene 30 años, más que todo parece un falso 9, que resoluciona, como ya dije, mayormente aprovechando su físico, que bueno, no es mucho, pero lo entrega todo. Mide 1.74 y también baja a apoyar al medio campo. Mejor dicho, le gusta hacer eso. Por último, pero al que mayor fe le tengo, Josep Cox, jugador del 9 de Octubre, también de la Segunda División de Ecuador. Tiene 13 goles en un total de 9 partidos. El goleador de la Segunda División. Es un delantero destacado más que todo por su metro 93. Es un delantero de área neto. No se suele mover mucho por los extremos, más sin embargo, lo hace de vez en cuando. Si es bien cierto, es tosco con el balón, pero lo recompensa mucho con su fuerza física. Y en lo personal, es el jugador que más expectativa me trae, puesto que su equipo jugó los playoffs de ascenso, y además había rumores de que LDU de Quito lo quería antes de fichar a Pablo Guerrero. Véxigamente sube el día. Y ahora, como último refuerzo, que se va directamente a la defensa, el jugador Kevin Becerra, jugador del Guayaquil City de la primera edad ecuatoriana, ha jugado la mayoría de los partidos, 29 en total. Si es bien cierto, su equipo descendió, o no sé, bueno, quedó antepenúltimo en la liga ecuatoriana. Pero si vemos los partidos, específicamente en las goleadas, este jugador no tiene muchas responsabilidades en las mismas. Es un jugador que tiene pasado en las inferiores de Boca Juniors. Mide 1,82. Tiene un total de 27 años. Eso sí, le suelen comer la espalda. En cuanto a despejes, no es su mayor fortaleza, mas sin embargo, no se suele complicar demasiado en las salidas. Es un jugador, por así decirlo, simplista en su champ. En lo personal, considero que es un gran refuerzo para nuestro club. Ahora, estos cuatro jugadores se unirán a Carlos López y Casquete, que son los jugadores extranjeros que seguirán con nosotros en la lucha por mantenernos en la Liga 1 2024. Como información adicional, se debe mencionar que habrá dos partidos de presentación de nuestro club, el 14 de enero en Cusco y el 22 de enero en nuestras propias tierras de Andahuayla. Y pues ya no hay nada más que decir. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!